Diferentes entidades LGTB y de lucha contra el SIDA han presentado ante la Fiscalía Provincial de Barcelona, a la que pertenece la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación, una denuncia contra el Sindicato de Policía de Cataluña. Como ya informamos en IDEMTV, el Sindicato de Policías emitió un comunicado en el que hacía referencia al estado serológico de Juan Andrés Benítez, la muerte del cual no ha sido aclarada, aún habiendo nueve agentes de los Mossos imputados. Esta es la razón de la denuncia presentada. Las diez entidades denunciantes son la Coordinadora LGTB de Cataluña, Gais Positius, Comité Primer de Desembre, Projecte dels Noms Hispano-Sida, Front d'Alliberament Gai de Cataluña, Col·lectiu Gai de Barcelona, Casal Lambda, Associació de Transsexuals de Cataluña ATC Libertat, Famílies Lesbianes i Gais i Fundació Enllaç. Nosaltres creiem que s'han comès diferents delictes de revelació d'informació de secrets oficials, d'informació personal que fa referència a la persona i d'accions judicials. Per tant, nosaltres el que volem és que es faci justícia, que no es vulnerin més drets i a partir d'aquí les entitats de la LGTB de lluita contra la Sida hem presentat aquesta denúncia perquè volem que no es torni mai més a vulnerar els drets de les persones. Juan Andrés Benítez murió tras ser reducido por los Mossos d'Esquadra en unas circunstancias poco claras, aunque diferentes vídeos y varios testigos evidencian las agresiones que sufrió por parte de algunos agentes. En la causa por la muerte de Juan Andrés se añade ahora esta denuncia, a raíz del comunicado emitido por el SPC, que además daba información errónea sobre los tratamientos retrovirales. Hi havia una incorrecció perquè es deia que aquest tractament s'havia de portar a terme durante un año, lo cual cosa es incorrecta y tendenciosa, porque la profilació de exposición dura 28 días y no un año. Según recoge la denuncia se revelan datos personales que no podían difundirse y que se aprovecharon para apoyar a los agentes implicados y contra la víctima, sugiriendo también su estado serológico. La revelació era absolutament gratuïta i no guardava cap relació precisament ni amb els fets ni amb la persona en qüestió respecte de la possible acció que s'hagués pogut desenvolupar. Per tant, no tenia cap sentit que s'hagués revelat un segret d'aquest tipus per part de cap cos policial i tampoc per part d'un sindicat de policia. Gracias. 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 ¿Tudo de lo que ha estado en mi TE. Qué lo que ha estado en mi TEYE? Cutús en mi TEYE. Y me warte. A devoir teatro en mi Tichte. Gracias por ver el video.